Y también el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Jaime Flores, informó que a partir del 22 de marzo y hasta el 24 de mayo estará abierto el proceso de preinscripción para quienes quieran estudiar el Bachillerato General Policial que arrancará las clases en el mes de agosto. Con el Bachillerato General Policial impulsado por el Instituto de Formación Profesional, se pretende mejorar las corporaciones policíacas de la entidad, así como ofrecer una alternativa de estudio a los jóvenes, sin importar cuál sea su aspiración profesional, aseveró Jaime Flores Medina, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad. El Bachillerato promovido por el Instituto de Formación iniciará en agosto de este año y será ofrecido de manera gratuito a jóvenes que concluyen su secundaria. Se les impartirán clases alusivas a formación policial, pero también acordes al plan de estudio para bachillerato propuesto por la Secretaría de Educación. Este bachillerato es una nueva opción para todos nuestros jóvenes acatecanos agresados de secundaria. El mapa curricular consta de materias básicas que imparte la Secretaría de Educación, más las materias de formación inicial que es por parte de aquí del Instituto de Formación. Este mapa curricular permite que los egresados tengan la opción de estudiar cualquier carrera y en cualquier otro estado que puedan ellos, en caso de que quieran salir de Zacatecas, también pueden estudiar, darle continuidad a sus estudios en otro estado. El proceso de inscripción será del 22 de marzo al 24 de mayo, iniciando clases en agosto. A los jóvenes que ingresen se les ofrecerá de manera gratuita un uniforme de diario, así como deportivo. Además, Rocío Hernández, encarregada del bachillerato, destacó que se les llevará la cartilla militar a los varones, mientras que a los jóvenes se les entregará una constancia. Todas las materias que se ofrecerán, resaltó, cuentan con el reconocimiento de validez oficial de estudios y serán impartidas por docentes de la Secretaría de Educación, mientras que las alusivas a la formación policial estarán a cargo de instructores del propio instituto. La finalidad de este bachillerato sostuvo es mejorar la formación de quienes estén interesados en ingresar a una corporación policíaca, pero también de ofrecer una oferta educativa a la que se inculque disciplina y valores a los jóvenes. Que ya no sean policías que quieran pertenecer nada más por no tener un trabajo. Tenemos tres años para moldear a nuestros niños, para que sean mejores personas y obviamente con la intención que se tiene del ser el bachillerato, mejores policías. Se supone que es un perfil totalmente adecuado al sistema de seguridad pública, pero también no es necesariamente que quien cursa un bachillerato general policial sea necesariamente un elemento de policía. También tiene alternativas de criminología, criminalística, licenciatura en seguridad pública. Con imágenes de Gerardo Sosa, Melina González, Noticieros Televisa.